¡Aguanta, ya! Yo quiero tomar el amigo, al respecto, a mi me traje a una porra, a mi me da pinta, a mi me da pinta. Hay una otra que se llama, ¿Tambal? Sí. Sí, una, esa, bueno, ahí, entonces, yo lo hago acá. Todo lo hago, el abuelo, 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 Gracias por ver el video.